Sí, la respuesta es bien fácil. Rafael Santandreu. ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. Muy bien, gracias. Rafael es autor de uno de los libros de más éxito de los últimos meses y ya tiene, por cierto, un nuevo proyecto editorial Entre las manos, las gafas de la felicidad, que sale a la venta en unas semanas. Hoy, sin embargo, viene para aclararnos algunos conceptos relacionados con la psicología racional. Muchas personas te han pedido, Rafael, que hables de cómo pueden los jóvenes afrontar la situación del paro y la psicología racional y la fortaleza emocional que pueden conseguir según cómo lo enfoquen. ¿Verdad, Rafael? Claro, sí. Es un tema que me han comentado muchas veces en conferencias, que voy por España y tal, y me dicen, ostras, mi hijo está en paro, se deprime, está frustrado, ¿qué puedo hacer? Me han preguntado muchas veces, entonces me han dicho, háblalo para todos lados, y he pensado dedicar dos programas, este y el que viene, porque hay mucho para hablar del tema de esa frustración juvenil, porque es un problema, ¿no? El 50% no tienen empleo y no tienen muchos visos de tenerlo. Entonces vamos a dar unos consejos dedicados, concentrados para ellos. Vamos con la primera parte, de entrada, la actitud. ¿Qué actitud mental pueden y deben tener los chavales y las chicas de cara a este tema, Rafael? El primer punto, que hemos traído aquí en una pizarra donde poderlo seguir, el primer punto, y es el más importante, prohibido quejarse. Y esto no solo es aplicable, yo he hablado de esto muchas veces, ¿no? De hecho, llevo una de mis camisetas que dice, no seas quejica, ¿no? Porque quejarse es la madre de las neurosis. Los psicólogos, en realidad, lo que vemos en nuestra consulta son quejas, quejas y quejas. Cuando una persona está deprimida, ansiosa, tiene complejos y tal, en realidad es un cúmulo de quejas. Y las quejas, las que nos hacemos para nosotros mismos, no sirven para nada. Solo sirven para deprimirte, para creerte, decirte a ti mismo que todo va fatal, que no lo puedo soportar, que es terrible, la famosa terribilitis de la que yo hablo. Entonces, eso no nos lo podemos permitir. Sabéis que yo, en mi libro, hablo de Stephen Hawking, ¿no? Del científico británico que va en silla de ruedas desde hace más de 40 años que no puede ni hablar, no puede ni mover la cabeza, ¿no? Y, sin embargo, se ha convertido en uno de los mejores científicos de todos los tiempos y, sobre todo, es una persona muy feliz. Entonces, fijaos, tenemos que comparar la situación de Stephen Hawking con la nuestra todos los días. Claro, pero entonces, Rafael, buenas tardes, lo primero. ¿Qué le diría Stephen Hawking a ese joven que no encuentra, ojo, no encuentra trabajo, no tiene expectativas de encontrar, no puede independizarse, no ve salida por ningún lado? De acuerdo. Pues Stephen Hawking le diría, ok, tienes un problema, pero si te dejas deprimir por este problema, vas a tener dos. Y te aseguro que el segundo puede ser mucho peor que el primero. Stephen Hawking tiene unas frases que a mí me gusta repetir, ¿no? Y repetirmelas a mí mismo, ¿no? Para adquirir fuerza emocional. Él dice, quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. Fíjate que si Stephen Hawking se hubiese quejado desde el principio, con 20 años, que empezó a paralizarse su cuerpo, imagínate qué hubiese hecho, ¿no? Hay otra frase de Stephen Hawking que me gusta también, que él dice, yo le diría a todo el mundo que lo está pasando mal, que hay salida de cualquier agujero negro, dice él, porque no hay mayor agujero que este en el que yo vivo, dice él, y soy feliz. Por lo tanto, atentos al primer mensaje de Stephen Hawking, quejarse es inútil, no lo voy a hacer, tengo cosas que van bien y puedo disfrutar de la vida. O sea que por muy mal que esté la cosa, la situación no es tan mala. Recordemos que se trata de fortalecernos para poder salir de ese agujero. Efectivamente. Y si quieres, apóyalos con más argumentos, con todos los argumentos que puedes. Estoy de acuerdo, tienes una dificultad. En la vida hay diversas dificultades, pero como las necesidades del ser humano básicas son pocas, no pasa nada. Vamos a poner más argumentos, si queréis. Por ejemplo, el tema de las crisis. A los chavales hay que decirles, por ejemplo, que crisis económicas ha habido toda la vida. Yo recuerdo perfectamente las crisis que yo recuerdo en mi memoria que he vivido. La primera, la del 82. Yo tenía, no sé, 11 o 12 años y recuerdo que había, en España había un 25% de parados. Lo recuerdo muy bien porque mi padre estaba en el paro en aquella época y nuestros recursos eran escasos. Y cuidado, la sociedad española en aquel momento tenía muchas menos capacidades y ahorro que la que tiene ahora. Es decir, el bienestar acumulado era menor de las familias. Bueno, pues se pasó aquella crisis. En el 92 recuerdo que hubo otra crisis. Lo recuerdo porque yo justo había acabado mis estudios en la facultad de psicología y justo salí al mercado laboral y había una crisis importante. ¿Sabes? Con lo cual, bueno, pues tuve que fastidiarme también. Es decir, hay que decirles a los chavales, no es la primera vez que hay una crisis severa. Siempre la ha sabido, seguramente siempre la sabrá. Oye, y acabamos saliendo adelante. Por lo tanto, basta de quejarse. Y bueno, y nos podemos remontar a crisis anteriores. Nuestros abuelos, nuestros abuelos o por lo menos los míos, o los tatarabuelos de estos chavales, oye, vivieron la posguerra, la guerra civil y la posguerra. Te aseguro que la crisis de la posguerra, la crisis económica y social que había, no se puede comparar a las que hemos sabido después. Oye, y optaron por no quejarse y salir del asunto. Por lo tanto, no quejarse es súper importante. Chicos, no os permitís la queja. Tenéis muchas cosas buenas, podéis ser felices. Ahora intentemos cambiar la situación. Tenemos ya el primer consejo. El segundo, según tú, apuntar bien alto. Sí, lo tenemos apuntado por aquí, ¿no? Apuntar bien alto. Yo creo que este es un consejo muy importante que yo le doy a toda la gente joven, a los estudiantes también. ¿En qué consiste? Es la idea de que si tú vas a buscar trabajo o te estás preparando para estudiar, para trabajar o lo que sea, mi consejo es, apunta a un objetivo que te encante, no un objetivo mediocre. A veces los chavales, o incluso las personas adultas, vemos que la situación es un poco difícil y pensamos, bueno, voy a buscar alguna salida. Y entonces, pues igual hago estas oposiciones a esto, ¿no? La verdad es que no me gusta mucho este trabajo al que voy a optar, pero bueno, quizás sea más fácil llegar hasta aquí que a otra cosa. Yo creo que esta postura es un error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos planteamos objetivos pequeños, la motivación, las fuerzas que vamos a desarrollar son pequeñas también. En cambio, si yo tengo un objetivo maravilloso, las fuerzas, el desarrollo que le voy a meter es muy grande. Y paradójicamente, será más fácil conseguirlo, porque tú movilizarás todas tus capacidades, que no si te planteas objetivos que no te atraen mucho. Por lo tanto, ve a lo más alto. ¿Qué puedes ser creador de páginas web en Nueva York, haciendo las mejores páginas web de las estrellas de Hollywood y de la música? Vea por ese objetivo, prepárate de la mejor manera posible e intenta hacer eso. Se lo remarca sobre todo a las personas que están estudiando, los chicos y chicas jóvenes que están estudiando y que necesitan esa motivación. Que apunten bien alto también. Sí, los chavales que están estudiando, porque es la preparación para el mundo laboral, y contra mejor preparado estás, será mejor. Y también los chavales, los jóvenes, que han dejado de estudiar y están buscando un empleo. Pero también para buscar un empleo ideal tienes que prepararte un poco más, trasladarte de sitio, moverte, hacer todo lo que sea necesario para ese objetivo tan importante. Y fomentas lo de movilizar, ¿no? Como bien apuntas, la fuerza del disfrute, más que de la obligación. Sí, este sería el tercer punto, ¿eh? Hemos visto, primero, prohibido quejarse. Dos, apuntar bien alto. Tres, movilizar la fuerza del disfrute. Esto es súper importante. Y esto yo lo he dicho en alguna ocasión aquí en nuestras charlas, ¿no? Y que la fuerza del disfrute es enorme. La fuerza de la obligación es mediocre. Nosotros, los seres humanos, a veces, porque tenemos una idea extraña del mundo que es una lucha o no sé qué, apelamos a la fuerza de la obligación o de la lucha en vez de la fuerza del disfrute. Y con eso conseguirás muy poco. Yo pongo el ejemplo de que a mí me gusta mucho hacer deporte, me encanta, pero deporte que me gusta, ¿no? No, si a mí me haces levantarme a las seis de la mañana cada día para ir a correr, que no me gusta, que lo he intentado alguna vez, cuando llevo 20 minutos no puedo más, estoy súper cansado, agotado, me vuelvo a casa y digo, ostras, hoy sí que me... Y en realidad no he hecho mucho. En cambio, cuando voy a jugar al fútbol con mis amigos los domingos y hacemos una pachanga, ¿está, llevamos dos horas allí jugando y sigo y me tienen que arrancar de la cancha? Pero entonces te dirán, Rafael, eso es que no tienes espíritu de sacrificio, se necesita espíritu de sacrificio. El espíritu de sacrificio es mediocre. El espíritu del disfrute es cuatro veces más grande. Mira, Mozart, dicen, yo esto lo he explicado alguna vez aquí también, que Mozart cuentan, y parece que es cierto, que sus padres le cerraban el piano con un candado por las noches. ¡Uy! Porque le apasionaba tanto tocar el piano que estaría todo el día. Por otro lado, Messi, también se cuenta de Messi, que él dormía con un balón cuando era pequeño, cogido, como si fuese un muñeco, una muñeca. De la pasión. Claro, si nosotros tenemos esta pasión, vamos a movilizar fuerzas y fuerzas y no nos cansamos. Por lo tanto, chavales, esto va ligado con el segundo de mis consejos, que era apuntar bien alto. Si apuntas bien alto, si tú vislumbras un futuro profesional fantástico, oye, vas a estar movilizando, movilizando, trabajando los fines de semana, estudiando por las noches, movilizarás la fuerza del disfrute, grandes cosas. Claro, y eso nos lleva, Rafael, al cuarto punto, ¿no? El no digas no puedo. Sí. Esto a las seis de la mañana, cuando vas a ir a correr. Sí. No digas no puedo es muy importante. Mira, este consejo lo voy a explicar con una anécdota personal. Yo recuerdo que, esto es una anécdota de hace tiempo, ¿eh? Estaba en mi despacho hace años y compartía despacho con otra psicóloga, ¿no? Que estaba al lado, que le envío un saludo desde aquí. Y resulta que un día, estábamos charlando allí en el pasillo de mi consulta, y ella me comentó, estoy, Rafael, yo veo que tú escribes... Allá había empezado a escribir libros, ¿no? Y me decía, tú que escribes libros, qué cosa tan bonita, ¿no? Y ella me dijo, ostras, a mí también me gustaría, pero, ¿sabes? Hay un problema, que es que yo hablar en público no me gusta mucho. Entonces, claro, esto hay que presentarlo, hay que darlo a conocer, y eso no podría hacer. Yo en ese momento no le dije nada, pero por dentro pensé, de acuerdo, déjalo estar, no te muevas, quédate, porque nunca lo harás. Es decir, nosotros no podemos decir, uy, esta parte no me veo muy capacitado, ya no puedo hacerlo. Bueno, es que entonces no te muevas de casa. Es decir, no podemos decir, no puedo, lánzate, hazlo. Todo se puede aprender en esta vida, pero no te pongas limitaciones de entrada, porque las cosas cuestan un poco conseguirlas. Por lo tanto, si empezamos a decir que no puedo, no puedo, no puedo, no vas a hacer nada. Adelante con todo. Lo que nos lleva al quinto punto que nos has planteado hoy, que es dar el salto de la academia a la realidad. Este es otro punto que yo aconsejo mucho a los chavales. En nuestro país hay un problema, que es que las escuelas, los centros preparatorios, las universidades, están muy alejados de la realidad. Es un problema que se puede hacer hasta un debate, de cómo los profesores universitarios, por ejemplo, enseñan tan mal a sus alumnos, porque están alejadísimos de la realidad. Los chavales están muy bien preparados, pero en las cosas que no son las necesarias, que no son las adecuadas. Yo a veces he contratado psicólogos, me llegan 500 currículums, pero la verdad, personalmente dan pena sus currículums. Han hecho, sí, han hecho másteres y cursos, pero no los adecuados. Han hecho prácticas, sí, pero las peores del mercado. No tienen las habilidades y los conocimientos es que realmente el mercado demanda ahora. Entonces, yo, mi consejo sería, oye, si estás en esta situación, intenta hablar con personas que estén trabajando de verdad, por ejemplo, los directores de las empresas, donde tú pudieras trabajar, y pregúntales directamente. Oye, yo para ser una persona increíble para tu empresa, para que me fueses a buscar, ¿qué tendría que saber hacer? ¿Qué tendría que conocer? Él te lo dirá. Te dirán, pues sí, alguien que me lo pregunta, menos mal. Te tienes que preparar muy bien en esto, saber hacer esto y tener estas cualidades. Apréndelas. Quizás tardes un par de años, y cuando acabes, vuelve. Y serás una persona que yo iré a buscarte. Entonces, por lo tanto, acercar, dar el salto de la academia a la realidad, sería un punto fundamental para ellos. Rafael Santandreu, tú y tus gafas de la felicidad. Que pronto lo traeré aquí el... Que pronto veremos. ...el nuevo libro. Ya sabes que te esperamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Rafael. Antes, vamos con el tema del paro, ya que Rafael está preparado para dar la segunda parte de su lección sobre cómo ayudar a los jóvenes a afrontar el paro, y no solo eso, sino además labrarse un gran futuro profesional. ¿Qué tal? Bienvenido, Rafael. Buenas tardes, Rafael. Además, quieres hacer un regalo, ¿verdad? A algunos de los espectadores que nos están viendo, pero de eso hablaremos más tarde, porque, bueno, en tu última visita, que por cierto, hay que decir, está ya colgada en nuestra web. Nos enseñaste cinco puntos para preparar a los jóvenes y vamos a centrarnos en ese tema que tanto nos preocupa, el paro juvenil. ¿Cuáles serían estos nuevos cinco consejos? El primero, creo que dices de hablar de tener cintura. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? El siguiente punto. Este sería el sexto, porque el otro día hablamos de cinco. Este sería el sexto, ¿no? El sexto es tener cintura. En eso me refiero que un error que cometen muchas veces los jóvenes, a veces no tan jóvenes también, es que nos falta cintura, capacidad de cambio, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estudiamos una carrera o hacemos unos estudios, acabamos y vemos que el mercado laboral en esa cuestión está mal o no hay trabajo o los empleos están muy mal pagados, las condiciones son muy malas. Entonces, hay que tener cintura. Hay que decir, bueno, yo he estudiado esto, pero la situación, me gustaría dedicarme a esto, pero la situación no es muy buena, lo más inteligente es cambiar, decidir, voy a hacer otra cosa. Hay cantidad de cosas maravillosas en las que todos podemos destacar y a veces un error que cometemos es obcecarnos en decir, bueno, yo he estudiado esto y pasar mucho tiempo persiguiendo un tema que ves que no funciona. De hecho, un consejo es que nosotros deberíamos tener un tiempo limitado a perseguir un objetivo y tenerlo sentados del principio y si no lo conseguimos, tener cintura. Otra cosa. Además, este punto, tener cintura, crees que es algo que hay que tener no solo a la hora de buscar trabajo, sino a la vida en general, ¿no? En la vida en general, tú te encuentras en tu consulta, gente que no tiene esa capacidad, ¿no? Sí, porque provoca muchos malestares emocionales. Esta fantasía que tenemos de permanencia, los seres humanos muchas veces, queremos ser jóvenes siempre, queremos tener facultades, determinadas facultades siempre, queremos que no cambie nuestra vida, ¿no? Y eso, primero, no va a ser así, el universo es cambiante y tenemos que adaptarnos y por otro lado es que sería muy aburrido que las cosas fuesen de otra forma. El mundo tiene que ser cambiante, fulgurante, maravilloso. Hoy estamos vivos, mañana muertos. Entonces, esta idea hay que tenerla clara y disfrutar de ella, bailar la danza de la vida. Y esto es un concepto que en psicología es súper importante, ¿no? La gente que se sabe adaptar, incluso disfruta de esos cambios, les va mejor. Claro, Rafael, tú de todas formas hacías antes mención a la búsqueda de trabajo, de lo tuyo, en un tiempo limitado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Puede ser un mes, tres meses, dos semanas? No, puede ser un par de años, por ejemplo, perfectamente. Es decir, bueno, yo he estudiado tal materia o quiero ser dibujante de cómics y he estudiado dibujo de cómics, ¿no? Pues voy a dedicarme los próximos dos años, por lo menos, a tope, a intentar este proyecto mío de llegar a ser un dibujante maravilloso, de que mis cómics se lean en todas partes, de trabajar internacionalmente. Vale, me voy a dedicar este tiempo y voy a poner toda la carne en el asador. Si tras esos dos años que voy a darlo todo por ello no lo consigo, voy a pensar en otra cosa. Cintura. Cintura. Va a ser claro, esta posibilidad de centrarse en un objetivo, ¿no?, en un único objetivo, ¿no entra un poco en contradicción con lo de tener cintura? Sí, exactamente, porque el segundo de nuestros puntos, que no lo hemos dicho así, el primero sería... Tener cintura. Tener cintura. Y el segundo sería centrarse en un único objetivo. Voy a por algo. Sí, porque esto es un error que cometen muchos jóvenes muchas veces, ¿no? Y los mayores también, una vez más. Por ejemplo, yo tengo una amiga que es periodista, es buena amiga mía, y un error que tiene, que yo le digo muchas veces que quizás comete, es que se dispersa mucho, ¿no? Es una persona con muchas ganas de hacer cosas, entonces tiene un proyecto en periodismo, luego se le ocurre hacer un proyecto en teatro, luego otra cosa diferente, entonces... Y se queja de que no le acaba de funcionar su mundo laboral, ¿no? Hombre, céntrate en un único objetivo. ¿Qué quieres? Dedicarte a una cosa interesante. Pon toda la carta en el asador. Por ejemplo, a los jóvenes. ¿Quieres dedicarte al cómic? Pues no aceptes un trabajo de media jornada de pichero. No. Cómic, cómic y cómic. Haz cómic gratis, ofrece tu trabajo aquí y allá, pero no te disperses las energías. El tiempo que vas a dedicar va a ser limitado, pero pon toda la carta en el asador. Entonces, los chicos a veces cometen ese error. Bueno, por si acaso, hago otra cosa al mismo tiempo. No, eso ya lo harás después. Pues, céntrate en tu sueño. Si lo conseguimos bien, si no lo conseguimos, también. Pero hemos de centrarnos en un único objetivo. Claro, sacas ahora el tema un poco de las sinergias. Sí. Hacer un poquito lo que te corresponde, o lo que estás preparado para buscar, no la casualidad, sino la causalidad. Sí. Claro, pues, a ver, nosotros decimos, hemos de centrarnos en un único objetivo. Y en torno a ese objetivo puedes hacer cosas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, soy psicólogo, pero también escribo libros, también doy cursos, cursos a médicos y a psicólogos. Hago muchas cosas diferentes en el mundo de la psicología, pero todas van a centrarse en un único objetivo, que es el que me interesa a mí, que es la psicología. Entonces, estos subobjetivos, esas cosas que yo hago, se apoyan los unos a los otros. Doy cursos, entonces me tengo que preparar más sobre temas de psicología, que luego me van a servir en mi consulta. Publico libros, y esto me da opción a llegar a mucha gente. Esto revierte en mi trabajo como psicólogo. Pero hago cosas diferentes, pero relacionadas con un único objetivo. Entonces consigo que esos esfuerzos hagan sinergia, es decir, contribuyan a esa cosa común. Y eso es muy importante. Eso nos lleva al tercer punto, ¿no? Tener cintura, centrarse en un único objetivo, y después tú dices ser generoso. Sí. Ostras, este es súper importante y la gente joven a veces no se da cuenta de lo importante que es. Mira, los psicólogos decimos muchas veces que es muy importante aprender a dar antes de recibir. De hecho, la generosidad es la madre de la abundancia, aunque no nos demos cuenta. Es decir, es decir, tú quieres labrarte un futuro profesional en algo, da mucho gratis antes. Anda que yo no he hecho cientos y cientos de pacientes gratuitos cuando era un psicólogo jovencito. Claro, es que primero da para recibir. Ofrece hacer cosas gratuitamente y otros te ofrecerán colaboraciones a cambio. Entonces, nosotros tenemos que ser lo más generosos que podamos y tranquilo que el universo te devolverá cosas. Y hacer las cosas mejor, que nos llevaría a ese cuarto punto, noveno, en la clasificación. Exactamente, exactamente. Sí, hacer las cosas mejor, ¿no? Sería. Yo creo que eso también se lo podemos decir a los jóvenes y les va a ir muy bien. Y es lo siguiente. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. En realidad, a mí me gustaría decirles algo, que es que en realidad, en este mundo, las cosas no las hacemos muy bien en general. Hay fallos por todas partes. Y es normal que sea así. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque, bueno, la gente, cuando empezamos en un negocio, cuando empezamos en un trabajo, somos jóvenes, empezamos con mucha fuerza, mejoramos cosas, pero luego nos acomodamos. Es ley de vida. Nos acomodamos y empezamos a no esforzarnos tanto y surgen los fallos y las oportunidades, en realidad, de hacer las cosas mejor. Entonces, yo les diría a los jóvenes, mira, ¿tú qué te quieres dedicar al cómic? Mejora el mundo del cómic muchísimo más. ¿Qué te quieres dedicar al mundo del teatro? Hace un teatro totalmente diferente, muchísimo mejor. El que se hace ahora no es muy bueno. Las cosas siempre se pueden mejorar, pero tienes que... Hay de todo, hay de todo. Estaba bien para lo que se ha hecho hasta ahora, era maravilloso, pero ahora se puede mejorar porque los tiempos cambian y siempre podemos hacer las cosas mejor. Pero en todo, en medicina, por ejemplo. Nosotros podemos decir, ostras, la medicina o la psicología, lo mucho que ha avanzado, sí, sí, y lo mucho que le queda por avanzar. Es decir, hemos de pensar siempre que las cosas no se agotan nunca la capacidad de mejorar las cosas, pero cuidado, si lo quieres hacer así de bien, tienes que tener ese chip constantemente. Esa es la actitud. No, fíjate que hay un... Os cuento una anécdota ahora que igual puede sonar un poco arrogante. Pero mira, yo hace algunos años, alguien me preguntó en una ocasión sobre mi trabajo, ¿no? Y no sé por qué fue que yo les dije, mira, yo creo que yo soy uno de los mejores psicólogos de España. Hace años, ¿eh? No ahora, que se me reconoce un poco más, sino hace años. Y aquella persona que es amigo mío me dijo, sí, hombre, y esto, qué cara, ¿no? ¿Por qué lo dices? Y digo, no, no, te lo digo objetivamente. Yo leo las revistas y los estudios sobre eficacia de las terapias, y la mía, la terapia con tal... Te lo digo con los números. Pero yo no lo veo como una cosa arrogante ni rara. Es que yo desde el principio que me... competir, porque es... Porque si no es muy aburrido, pues hagamos la mejor. Porque es una manera de motivarme, de divertirme. Siempre es posible hacer las cosas mejor y sobre todo es muchísimo más divertido. Estamos hablando de tirar hacia adelante, de tener motivación, de buscar los pensamientos que nos lleven a hacer cosas, ¿no? Y eso nos lleva también al quinto punto, que sería ver oportunidades allí donde quizá otros no las ven, ¿no? Sí. Ver oportunidades en los páramos, que dices tú. Exacto. Sería el quinto punto, el décimo de esta serie de dos capítulos que hemos hecho hoy sobre el paro juvenil. Sería, lo podríamos llamar así, ver oportunidades en los páramos, ¿no? Ver oportunidades donde los demás no lo hay, donde los demás no lo ven. Esto sería el último punto. Yo creo que sí. Por ejemplo, ahora muchísima gente dice, yo esto lo he oído a muchos jóvenes, ¿no? Que dicen, ostras, es que ahora no hay trabajo. Oye, ¿cómo va? Estás buscando curro. Es que ahora no hay trabajo. ¿Cómo que no hay trabajo? Claro que hay. En el desierto de Atacama, en el desierto del Sahara, hay vida. ¿Dónde? El que lo sabe ver, ve que hay vida. En todas partes hay oportunidades, diferentes a las que hay en Galicia, que todo es muy frondoso, ¿no? Diferentes, pero las hay. Y quien se tenga ojos para ver oportunidades, va a ver un bosque frondoso donde los demás solo ven un páramo. Entonces, yo a veces, por ejemplo, digo, si además en los tiempos de crisis hay cantidad de oportunidades. Veamos un ejemplo. Si yo, por ejemplo, quiero montar una cafetería, una cafetería como la mejor cafetería, una cafetería diferente, hacer las cosas mejor, y digo, venga, la quiero hacer. Ahora la puedo hacer. En los tiempos de bonanza, tenemos que recordarlo hace 5, 6, 7 años, alquilar un local céntrico en Barcelona o en Madrid, era imposible, ¿por qué? Los precios eran súper caros. Estaban todos cogidos ya. Te pedían avales, te pedían, bueno, no sé si te lo daré, los propietarios, ¿no? Actualmente hay tantos locales vacíos que es mucho más fácil ir a uno de esos propietarios y decirle, mira, yo no tengo dinero para alquilarte el local, pero fíjate qué proyecto maravilloso tengo. Voy a montar una tienda, yo qué sé, de zapatillas deportivas diferentes, increíbles, y vamos a ganar tanto dinero, lo vamos a hacer así de bien, vamos a medias. Si esa persona tiene el local que lleva meses o años sin alquilarlo, ahora tienes una oportunidad de que te diga, hagámoslo, podemos ir a medias. Entonces, fíjate, en tiempos de crisis hay cantidad de oportunidades también, muchas más que a veces en tiempos de buen ámbito. Pero, Rafael, muchas de las personas que nos estén viendo se están preguntando, vamos a ver, ¿Rafael aplicó a su carrera profesional todos estos 10 puntos que nos ha ofrecido en dos programas? Pues claro que sí. Mira, por ejemplo, de estos 5 que hemos hablado hoy, tener cintura. Mira, yo cuando acabé psicología tampoco era fácil trabajar y tuve que trabajar, de hecho, era muy jovencito y tuve que dedicarme a otra cosa durante un tiempo hasta que llegó la oportunidad a hacerlo mejor, ya os he explicado antes. Eso es mi leitmotiv constante. Es decir, todos estos puntos yo me los he aplicado en mi vida. Ser generoso, anda que no he visto yo pacientes gratis durante mis primeros años. quizás no hay trabajo, pero sí que hay cosas por hacer. Muchísimas. Siempre. Basta de quejarse que eso lo vimos el otro día y buscar nuevas oportunidades. Eso está muy bien. Yo sé que Rafael tiene muchas cosas pendientes por hacer y una de ellas es regalar, regalar su libro porque ha traído nada menos que las gafas de la felicidad. Aquí lo tenemos, una guía para desarrollar la fortaleza emocional. Vamos a hablar otro día, no se preocupe, largo y tendido de este libro. Rafael nos ha dicho que quiere regalar cinco ejemplares de atención, cinco a los telespectadores, o sea que a las ocho de la tarde colocaremos una pregunta en nuestro Facebook y Santander, Rafael, escogerá las cinco respuestas que le gusten más y serán esos los que reciban el libro. Rafael, lo dejamos en tus manos. Sí, de acuerdo. En tus manos está. Y tus manos queda. Fenomenal. Las gafas de la felicidad. Esperamos la semana que viene y estén atentos porque a partir de las ocho ya pueden responder a lo que les pongamos en nuestro Facebook. Gracias, Rafael. A vosotros.